¿No te parece que este lugar es ideal para dar paso al juego que tenemos a continuación? Pues sí, aquí en Boxes están preparando todos los cochecillos para dar paso a la carrera. ¿Nos recuerda algún juego? Pues sí, Mario Kart. Y hace tiempo ya que está en tu mercado, pero hoy, como es día especial, vamos a hablar de él. Mario Kart. Consola TV es un programa donde intentamos ofrecerte los juegos más actuales. Pero también nos gusta hablar de juegos que ya llevan más tiempo en el mercado. Y más aún si son clásicos. Clásicos como Mario Kart 64. Mario Kart pone cuatro ruedas a las excéntricas aventuras del personaje más famoso del mundo de las consolas. Un juego de carreras inolvidable. Todos los buenos juegos de carreras contienen, básicamente, una buena colección de vehículos y una serie de escenarios espectaculares. Pero este fantástico cartucho da más. Un control muchísimo más sutil sobre el kart. Una compleja inteligencia artificial que otorga personalidades muy particulares a los rivales que maneja la máquina. Unos circuitos repletos de elementos interactivos. Posibilidad de multijugadores para hasta cuatro participantes en los modos batallas y versus. En fin, impresionante. Las carreras las integran ocho pilotos. Por cierto, seguro que te suenan todos ellos, pues son... El propio Mario, Luigi, la princesa, la seta, Yoshi, Donkey Kong, Wario y Bowser. Todos tienen sus virtudes y no hay ninguno especialmente malo de conducir. En el modo Gran Premio, si consigues ganar en todas las copas, aparecerá una nueva opción que te permitirá recorrer todos los circuitos otra vez. Aunque en esta ocasión estarán invertidos, como si hubiesen pasado por un espejo. A esta opción se la conoce como modo Reverse. Ah, y en Kenopio Highway circularás al revés. O sea, que vigila con los coches y camiones que te vendrán de cara. Por último, te hablaremos de los objetos o ítems que podrás ir recogiendo y que son un peligro o te darán poder. Están los plátanos que te harán resbalar. En cambio, si te encuentras un racimo en tu camino, dispárale y arrasarás. Los caparazones rojos te proporcionarán un misil perseguidor. También hay grupitos de tres corazas rojas, que te darán tres misiles de las mismas características. Las corazas verdes te servirán para atacar y defender. Y grupo de tres servirán de escudo o de proyectil. Y si lo que consigues es una coraza con pinchos, esta atacará al primero de tus predecesores. Un fantasma robará ítems a tus competidores. Las setas rojas te dan un pequeño turbo o un triple turbo si recoges varias a la vez. Una seta naranja te proporcionará un turbo temporal. Una estrella te dará inmunidad temporal. Un rayo disminuirá tu tamaño. También existe un ítem falso, que se convertirá en un obstáculo sorpresa. En resumen, Mario Kart 64 se ha convertido en un histórico en su género. Y hasta la llegada de Diddy con Racing no había un juego que le hiciera sombra. Nintendo ha intentado de hacer que cada carrera de Mario Kart sea totalmente distinta. Y hace que lo ha conseguido. Una única pega resulta algo repetitivo el comportamiento de los rivales manejados por la máquina. Por otra parte, Mario Kart puede proporcionar una diversión inacabable en modo multijugador. Los entresijos de cada circuito y los múltiples objetos que pueden utilizar para incordiar a tus adversarios humanos convierten las carreras de cuatro jugadores en una experiencia inolvidable. Tienes que probarlo. El juego tiene algunos toques de distinción tecnológica, como por ejemplo los reflejos sobre hielo en Sherbert Land. Música alegre y efectos divertidísimos. Llenan los oídos de sonido celestial. Los circuitos no son lo bastante variados, pero cuando empieces a dominar los controles, el juego cobrará una proyección increíble. Desde el punto de vista técnico, Mario Kart 64 merece un excelente. Sus gráficos son sensacionales. El manejo muy fluido y suave y su durabilidad bastante alta. Se mire por donde se mire, Mario Kart es un cartucho de los que hay que tener e imprescindible si lo tuyo son los juegos de carreras. Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!